Del presente al pasado, Milicia, Cultura y Sociedad, es el tema del segundo coloquio de estudiantes de historia del sexto semestre de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, y la bienvenida a este evento la dio el director de la institución. Quiero agradecer primero que nada a los estudiantes por haber participado, estar participando con estos trabajos académicos que son artículos científicos, y al doctor Calorrecio que es el titular de esta materia, y también sabemos que estos artículos en algunos casos se convierten posteriormente en las tesis, entonces, pues, si no es así, no hay ningún problema, pero si es así, ya ustedes tienen un acercamiento importante con este trabajo a los temas que ustedes han seleccionado. También en este coloquio dio la instrucción al mismo el organizador. Es decir, estudiantes que han culminado ya la mitad de la carrera y que se perfilan ya hacia un trabajo, pues, no más profesional, pero sí con mayores herramientas, ¿no?, que posiblemente se deriva en su tesis, muy probablemente también en la publicación de algún artículo. De hecho, hay el ofrecimiento de un diario aquí en Saltillo, que comentaron ayer, que cuando se enteraron del coloquio que, pues, ofrecen las páginas, por si quieren publicar algún de ustedes su artículo. El coloquio se desarrolló desde las 10 de la mañana de este jueves y concluyó con seis mesas relativas a Milicia, Cultura y Sociedad, terminando el coloquio después de las 19 horas, con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.